Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas, Chiqui Chiquititas En mi corazón, Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día, Chiquititas Piedate que soy el nuevo día, Chiquititas De nuevo muy juntos, Chupa Chupa Chon Dame una A, Chupa Chá, Dame una E, Chupa Ché Dame una I, Chupa Chí, Chupa Chiquititas Desde adentro, desde acá te estoy llamando otra vez Estando juntos nos miramos, todo empieza otra vez Extrañaba tu mirada y tu risa alborotada la alegría Chiquititas y la magia que me daba, Chupa Chupa Chiquititas Siempre Chiquititas, Chiqui Chiquititas En mi corazón, Chupa Chupa Chon Venite que soy este gran día, Chiquititas Piedate que soy el nuevo día, Chiquititas De nuevo muy juntos, Chupa Chupa Chon Dame una A, Chupa Chá, Dame una E, Chupa Ché Dame una I, Chupa Chí, Chupa Chiquititas Chiquititas En tu corazón, Chupa Chon Le... Le dije que soy su hijo Mi hijo, vos sos... Pero claro, con razón Qué varo, qué... Bueno, hijo, no hijo La plata que me trajiste también me alcanza Así que estamos en la misma La verdad es que yo nunca pensé que me iba a reencontrar con vos otra vez Qué varo, lo que es la vida, ¿no, no? Qué va... Podemos verlo mañana, digo, no un rato, qué sé yo, para estar a solas un rato los dos, ¿no? Para charlar, para... Si vos querés eso... Sí... Bueno... Sí... Nos vemos entonces... Chicos, no se enojen, ¿qué no fue para tanto? No, Ronnie, sos una máquina de meter la pata Eh, pero yo que sabía que justo iba a estar la vieja Eso te pasa por ser tan bardero, Ramita Ah, sí, pero bien que te reías cuando yo la estaba imitando Pero, Ronnie, casate que te va a escuchar No me interesa, Lucía, no le voy a hacer nunca más caso Total, yo soy como la tortuguita, zafo Siempre zafo Chicos, no hay nadie en el mundo más feliz que yo ¿Qué te pasa? No me digas que echaron a Martín y va al hogar No Hablé con mi papá ¿Y qué le dijiste? La verdad Te hace tranquila, señorita Martirio Acá va a dormir toda la noche sin molestarla Sí, usted es re buena Sí, zafo y nosotras la queremos un montón Muchas gracias Y vos, Nacho, no estés tan triste por lo de tu papá Aquí Martirio te va a querer mucho, mucho, mucho Bien, chiquititas Ahora a sus camitas y vos, Nacho, a tu cuarto ¿Cómo se va a ir así? ¿Así cómo? Bueno, porque Belén siempre nos contaba un cuento Antes de dormir Ay, por favor, Martirio, cuéntenos Dale, si usted nos cuenta, la vamos a querer muchísimo, 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 muchísimo Sí, Pepe, bueno, está bien Está bien Sí Pero vos, Nacho, ustedes en sus camitas y Nacho a tu cuarto Por favor, señorita Martirio ¿Puedo quedarme a escuchar el cuento? Muy bien Pero cuando termine te vas a tu cuarto Porque los nenes y las nenas tienen que dormir en cuartos separados Muchas gracias Bien Había una vez Tres niñitos encantadores Que vivían con una señora muy, pero muy buena Bien Llegó un momento en que los niñitos se empezaron a portar mal Hacían muchísimas travesuras y se portaban mal Y la señora un día se cansó Y para castigarlos los echó de la casa Era una noche muy oscura y cerrada Los niñitos solos en la calle se perdieron Porque no sabían para dónde ir Veían sombras en las esquinas que los aterrorizaban Martirio Y de pronto los rayos y los truenos demostraron Que una tormenta terrible los empezó a azotar Martirio, pare, pare Por favor, pare, no cuente más ¿Qué pasa, amorcito? Este cuento me da miedo Ah, y por favor, dígame Si esa señora tan, pero tan buena Perdonó a esos nenes que se portaban tan, pero tan mal Sí, mi amorcito La señora tan buena los perdonó Después que los niños prometieron obedecerla en todo Bien ¿Ahora puedo continuar? Y bueno Y por eso ahora más que nunca necesito conseguir la plata que me falta ¿Por qué? Así Gillo está más tranquilo Y podemos empezar una relación en serio ¿Pero estás seguro que él quiere eso? Sí, misca Es más, no te digo que me invito a pasar el día con él Guille, tenés razón Es una oportunidad y no te la podés perder Por supuesto Aparte no te preocupes Yo voy a hacer lo posible para conseguirte la guita Yo también A mí sí, yo me da mucha desconfianza Sí, a mí también ¿Y vos? No sé Bueno, vamos a dormir y mañana vemos qué hacemos, ¿sí? Yo ahora voy Bueno Mica ¿Vos? ¿Vos me vas a ayudar? Gillo, ya no quiero hablar de eso ¿Mosca? Qué suerte que todavía no te acostaste ¿Por qué me estás haciendo esto, papá? No me podía comunicar por teléfono y bueno Te tenía que dar una noticia muy importante ¿Qué pasa? Mi mamá me pidió que te invitara mañana a una cena familiar No, 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 no Con tu familia yo no quiero saber nada, Delfina Pero, mosca, no me digas así Eso quiere decir que mi familia te acepta Está bien Agradezco que me acepte Pero no quiero De verdad, Delfina No Pero, mirá que Que si no vas me voy a poner muy mal, ¿eh? No me rechaces Está bien Está bien Lo voy a pensar, Delfina Ay, sabía que me ibas a decir que sí Saberio ¿Qué buscas, hija? Ah, quería contarte algo de Guille Ya voy Saberio ¿Qué haces así vestido? Bueno, me levanté porque me di cuenta que me estaba muriendo ¿Qué decís? Que me estaba muriendo de ganas de vivir Ay, me asustaste Ah, no te asustes y perdóname Es que me ha vuelto el humor al cuerpo ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque Tú, Belén Los pequeñitos Me han hecho dar cuenta que vale la pena vivir ¿Y por qué estás vestido tan elegante? Ah, porque este viejo asturiano Se va a ir a dar un paseo ¿De paseo hasta ahora? Sí, porque quiero respirar el aire puro de la vida ¿Me acompañas? Vamos ¿Por qué estás vestido? ¡Padrino! Ay, pero qué elegante ¿Estás de festejo? Sí He venido a agradecerte que me devolvieras las ganas de vivir La que te tiene que agradecer soy yo Porque vos me alegrás la vida Ah, bueno Esto merece un brindis Voy a ir a buscar algo a la cocina ¿A la cocina? Sí Te acompaño Me muero de ganas por entrar a una cocina Adelante Belén Yo quería hablarte de otra cosa ¿Sí? ¿Qué pasa? Guille le dijo allí yo que era su hijo ¿Qué pasó? No, quedate tranquila Fue todo bien Gillo lo invitó a salir mañana Bueno, yo quería pedirte que los ayudes a estar mejor ¿Y qué querés decir? Bueno Guille no pudo reunir toda la plata para Gillo Belén No sé si hago bien en contarte esto Pero espero no equivocarme Guille Guille No sé No iba a volver con vos Belén Por favor, hagas lo que hagas No le digas que hable con vos ¿Qué dices? Por favor, te lo pido Me tenés que sudar ¿Cómo hago para zafar de Delfi? Mosca, ahora no puedo No puedo ahora Sí, un momento Pensá un poquito nada más Me muero si tengo que ir a esa reunión Bueno, está bien Pienso, pienso A ver Vos tenés que hacer algo que Que a Delfina le moleste A ver, vos pensá ¿Qué le molesta a Delfina? ¿Qué vos hagas? Eh, no sé En una época le molestaba Que yo me sintiera menos que ella Ahí está Ahí está, ahí está Sí, sí Hacete al pobrecito El pobrecito, hacete ¿Ah? La cara, la cara Sí, sí, sí Tenés razón Sí, sí, tengo razón Y ahora No veo la hora De juntarme con papá Buenas Eh, ¿a vos qué te pasa? ¿También te agarró alergia Por el colegio? No, no, no No, que vine acá Porque no quiero que Martín No se entere Que voy a ir a ver a Sillo Eh, mirá Juntamos un poco de plata No es mucho Pero bueno Es todo lo que conseguimos Gracias Gracias Yo también puedo poner plata Para la colecta Belén, esto es Esto es todo lo que necesito Sí, no vas a tener que buscar más ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Mirá, Guille Si bien no creo que esta sea la manera De acercarte a tu papá Me enteré que hablaste con él Y creo que cada uno Es libre de elegir La forma de relacionarse Con sus afectos Yo estoy muy orgullosa de vos Belén Necesitaba mucho Que me digas esto ¿Para qué nos hicieron venir acá? Si no hay nada servido ¿Qué se piensa, Matirio? Que comemos aire Buenas No Ustedes se comieron todo No nos dejaron nada Angurrientos No, Rania Todavía no desayunamos ¿Qué pasó? Sí, yo se fue Y Martirio mucho de cocina no sabe Ni de cocina ni nada sabe Escuchaste, Rania No es más morfida ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Y qué otra me queda? Quedarme con hambre todo el día A ver, chicos Estoy tan alfijida Pero no se preocupen Porque Martirio tiene todo pensado ¿Qué les parece Si les consigo un reemplazante? Bueno, pero que el huevo cocine mejor que Chillo No, 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 no Nosotros no necesitamos ningún reemplazante Rania ¿Preferiendo comer? No Prefiero que esté el gallego en la cocina Saberio He vuelto para quedar ¿Y usted lo festeja, señorita? Señorita, se lo están pidiendo los niños Hágalo por ellos Mire, Saberio Vamos a hacer una cosa Ni una palabra más Me pongo a hacer ya mismo panqueques que me salen de rechupero Deténgase, Saberio Por si no lo recuerda Usted y yo ya habíamos hablado de este tema Y usted había sido despedido por ineficiente ¿Pero qué dice? Sin gallego es un fenómeno cocinando Es un chef de primera Déjeme usted hacer los panqueques Saberio, ¿se va usted solo o voy a tener que utilizar otro método? Muy bien Con disciplina y alegría Vamos a comenzar a distribuir todas las tareas Las chicas comenzarán haciendo las tostadas Yo no lo hago Yo tampoco Yo tampoco Y yo Yo tampoco Yo ni ahí Bien ¿Los varones entonces van a hacer las tostadas? No Si el gallego no está, no desayuno Prefiero morirme de amor Yo tampoco Yo ni lo hago Yo menos que menos Le dije que se vaya y se va Don Paco, algo de plata le di yo Don Paco Acá tengo el resto Esto alcanza para pagar el alquiler Ah, pibe, yo como no hablo, querido Pero acá tengo la plata Y si yo, por favor Agarra las porquerías suyas y veas, eh Le está diciendo que acá tengo la plata Pero, ¿por qué no le dice el pibeste que se relaje de acá? Anda, anda, que llamada Anda, nos hablamos después Anda, 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 pibe, anda Afloje, don Paco Afloje, yo le voy a pagar peso sobre peso No es un tema de plata, querido Usted no me simpatiza, ¿me entendió? Además de alquilar el local a otra persona ¿Pero por qué? Porque no le tengo confianza Y seguramente el mes que viene vamos a comenzar con la misma discusión Pero usted no me puede hacer esto a mí, don Paco Ya se lo hice Hola, Matías Sol, ¿cómo estás? Bien, todo bien Mirá, ayer te olvidaste esto Uy, tenés razón, perdóname No, está bien, no importa Eso si no te lo vayas a olvidar acá, porque si no No, quedate tranquila, no, fue un olvido Decime, ¿no querés que vayamos a pasear los dos juntados? ¿Qué tengo que hablar con Mica, Sol? Mica, tenés que contarme bien qué hiciste para ayudar a Guille con el tema del padre Bueno, en realidad yo solo hablé con Belén Ah, no te hagas la modesta Gracias a ella, Belén aflojó y puso la plata para salvar el taller Hola, chicos Mosca, tengo que hablar con vos del tema de hoy a la noche Ah, yo también tengo que hablar con vos de eso Bueno, nosotros nos dejamos solos Vamos, Matías Sí, sí Listo No sabés, Mosca, todos mis parientes se mueren por conocerte Eh, mirá, Delfina, no voy a ir a esa reunión ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque me voy a sentir incómodo entre esa gente, Delfi Mosca, esas gente son mis parientes y se mueren por conocerte Bueno, no importa, no importa Además no tengo qué ropa ponerme Y para sentirme mal prefiero no ir Mosca, no puedo creer que me falles Enténdelo, por favor No quiero pasar papelones Mosca, no los vas a pasar No entendés que yo te quiero como sos Y mi familia también Pero, Delfina No, pero nada, Mosca Mejor no hablemos Confío en vos, eh No me dejes plantada Soy un nabo Nunca puedo decirme que no ¿Cómo le habrá ido a Guille con Sillo? No sé, pero por él espero que vayan Sillo es incapaz de agradecerte algo Hola chicos ¿Cómo les fue en el colegio? Bien, señorita Martirio Muy bien Suban a dejar sus cosas bien ordenaditas y luego bajen Un momento ¿Y los más chiquititos? ¿Vienen atrás? Ay, no me gusta que vuelvan solos después de la escuela Disculpe, no va a volver a pasar Bien Hola Martirio Hola corazón Hola Martirio Hola 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 Martirio Un momentito ¿Vos no me dirías algo? ¿Qué? ¿El material de investigación? Me lo olvidé en el cole Ah Vos me estás obligando Ahora voy a tener que pensar un castigo para vos Pero Martirio, tú hay muchas cosas que... Silencio Mis decisiones no se discuten, ¿entendido? Sí Bueno Vos te lo buscaste Lo voy a tener que pensar Ah Y que la despedida de este jovencito Sea breve Me desagrada Y me puedo impacientar Che Esta mina mete miedo, ¿eh? Y eso que no viste el desván Es que tampoco ¿En serio? Mostrámelo, dale, vamos Bueno Y al final La plata que me dio a volver no me sirvió para nada Porque Igual le sacaron el taller Bueno Guille, pero eso se puede solucionar Lo importante es que te animaste a decirle la verdad y pudieron hablar No No Si no pude hablar ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cuando fui estaba hablando con el dueño del taller Es un estúpido que gritaba Bueno Guille Yo estoy segura de que tu papá va a volver a buscarte ¡Guille! Guille, por fin te encuentro Quería... Hola chico Hola Hola Quería... Quería hablar con vos Perdoná Qué momento Porque Paco gritaba como un loco, ¿sabes? Yo quería que estuviese vos a hacerlo un ratito Yo no te quise... Por fin se dignó a aparecer Vaya ya mismo a la cocina ¿Sabes una cosa, señora? No voy nada ¿Y sabe por qué? Porque estoy muy ocupado con mi hijo, ¿entiendes? ¡Con mi hijo! Vení, vení, vení Tengo con la pantalla Vení, vení Señorita Martirio, no dé más vueltas No queda otra que volver a contratar a Saverio Estás muy equivocado Chavo, esta mina es más dura que una mula Dale, apurate, a ver si Martirio vendrá Cortala, Martina Uy, ¿y esto? ¿Qué? ¡Joyas! Mirá, la vieja tiene joyas Deben valer una fortuna No, pero son falsas No, mi vieja joyera y algo aprendí con ella Son verdaderas Una sí, pero déjala donde estaban, ¿sí? No, ni loco Escuchame Y acá no vas a robar nada Me podés comprometer, ¿sí? Así que guárdalas Está bien Pero por lo menos me dejás llevar el camisón que vi antes en el baúl Ahí no Sí, porque no me puedo ir de esta casa sin llevarme algún recuerdito, ¿viste? Anda, fíjate No, no, mirá Acá no me da ningún camisón, ¿eh? No Uh, en medio de haber equivocado, entonces Pues, no que sea, pero vamos a ver Vamos, dale Dale Ay, roña, roña Todavía no sabés que con dinero se puede comprar cualquier cosa Hasta un cocinero Ah, digo, ¿no? En el interior sería todo mucho más fácil, ¿no? Tendríamos un flor de taller, podríamos poner ¿No? Sí, sí Aparte de ahí, yo creo que siempre es todo mucho más barato Siempre es más barato Y imagínate el tema que haríamos con el tema de... Con el asunto de la carrera y eso y todo Sería a ver con lo que sabés de mecánica Se acabó en la experiencia mía y... Sería vos... ¿Qué sé yo? ¿Y te parece o no? ¿Usted quiere decir que... Que vamos a ir juntos? Claro Claro Este... Che, nene No me entrate más de usted Ni me diga allí yo, ¿cómo? Decime papá, digo, ¿no? ¿Usted quiere decir que... ¿Vos querés decir que... Que te diga papá? Seríamos imparables Seríamos... Vos y yo seríamos... Vos y yo seríamos... ¿Te trae otro té? Hija, querrás decir el tercer té Bueno, te traigo un jugo entonces ¿Querrás decir el quinto jugo? Bueno... Se me nota mucho que estoy feliz Cómo me gusta cuando te sonríes así Y a este viejo amigo no sabes el bien que le hace Choro, choro Gloria Hola ¿Pasó algo en el hogar? No, nada Necesito que el gallego venga conmigo Hijo, me asustas, por Dios No, tranquilo Vos y yo vamos a cerrarle de una vez por todas a esa vieja al pico Ronin, ¿qué estás pensando? No, todavía no se me ocurrió nada ¿Y por qué te querés llevar a Saverio? Porque se me tiene que ocurrir algo copado ¿Y quién puede pensar con la panza vacía? ¿Qué pasa? ¡Cocó! Nunca no quiso venir, mamá. Dijo que se iba a sentir mal porque nuestros parientes son de otro nivel. Bueno, hija, te guste o no, en eso tienes razón. ¿Por qué no te olvidás de ese chico, Delfi? Mamá, ¿vas a empezar de nuevo? ¿Qué quieres? ¿Verme mal como antes? No, no, no. Igual yo sigo pensando que Cristian no es para vos, pero te voy a ayudar. Gracias, mamá. Bueno, ahora tenemos que ver cómo hacer para que venga a comer. Si este chico siente tanta vergüenza, creo que vos tenés que hacer que se sienta uno más de nosotros. Ay, ¿cómo es, mamá? ¿Cómo? Es como haces. Bueno, vos déjame a mí. Yo sé perfectamente lo que tenemos que hacer. ¿Qué hablando? Ay, perdóname, ¿qué decías? Pensabas en Guille, ¿no? Sí, quiero saber qué pasó con él y su papá. Preguntá a la mosca. Él es su amigo, debe saber, ¿no? Sí, tenés razón, es muy buena idea. Ay, bueno. Uy, no, no, me había olvidado. ¿Qué te pasa? Que tengo un partido de fútbol y se me hizo retarde. ¿Vos me cuidarías esto? Sí, andá tranquilo. Gracias, chau. Chau. Queela, no lo puedo creer. Sos una traidora. Roña, no podés hacer una huelga de andre. Pero Belén, es la única forma de convencer a la vieja cara de espárragos. Yo no voy a comer ni una sola amiguita de pan hasta que el gallego no vuelva a la cocina. No, 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 hijo, por Dios, no te preocupes por mí, preocúpate por ti. Roña, ¿cuánto tiempo vas a aguantar sin comer? Por el gallego, toda la vida. ¿Qué querés ajitar? Cualquier cosa menos cumbia. Mira. ¿Estamos acá? Sí, acá está. Martina, vamos a un lugar donde podemos estar más tranquilos. Te traje un regalito. ¿Te gusta? Pero, Delfina, este traje es muy caro. Ay, no importa, te lo compré yo. ¿Te gusta? Pasa esta noche. No, Delfina, ya hablamos de eso, no quiero ir. Mosca, lo único que te faltaba era la ropa, bueno, ya lo tenés. Sí, pero no quiero ir, ¿entendés? Mosca, mirá que es muy importante para mí, ¿eh? Barbie, vení, vení. ¿Qué pasa? Vení. Ay, me ayudás a convencerlo, vos no quieres venir a una reunión familiar, ¿qué se hace hoy? Dale, Mosca, no seas así. Anda con ella. Está bien. Ay, gracias, mi amor. Bueno, me voy porque tengo que llevarme a mi mamá y me tengo que arreglar toda. Chao. Barbie, ¿por qué me pediste que fuera? Yo no quiero estar con ella. Dale una oportunidad. ¿Quién te dice? A lo mejor en el fondo vos sentís algo por ella todavía. Eh, chicos, esperen, esperen. ¿Qué pasa, Rania? Necesito que me firmen este papel. ¿Firmar un papel? ¿Para qué? Para adherirse a la huelga de hambre que estamos haciendo. ¿Y? ¿Cómo me veo? Pareces un muñequito de torta. Ah, gracias. Me da mucho ánimo, Ville, ¿sabes? Mosca. Sí, yo quería irse a vivir al interior. ¿Cómo se va a ir ahora que sabe que sos el hijo? Mosca. Quiere irse a vivir conmigo. ¿Qué pensás hacer? No sé. No sé. ¿Vos qué harías? No sé, Guise, no sé. Acordate que vos hasta ayer con Gillo te llevabas a las patadas. Oh, sí, 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 eso ya lo sé. Pero no lo puedo dejar ahora. Ahora, él sabe que yo soy el hijo y lo recuperé como padre. No puedo. Eh, Guise, mirá. Esto es algo que hay que hablarlo con tiempo, ¿entendés? Pero me teme que no vas a tomar ninguna decisión hasta que no vuelva de la cena de Delfi y lo hablemos tranquilos, ¿sí? Ya, muy bueno. Eh, Barbie. Mirá, si vos me lo pedís, yo no voy a esa reunión. ¿Y por qué te lo voy a pedir, Mosca? Barbie, Barbie, espera. Ah, eh... Mosca, Mosca, tenés que contarme. ¿Qué querés que te cuente? ¿Que no sé cómo hacer para estar con Barbie y eso? No, 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 eso no. De Guise, ¿qué pasó? Se quiere ir con el padre. Guise. ¿Qué pasa, Mica? Kaila, necesito hablar con vos. No, ahora no puedo. Bueno, lo mío es muy importante. Bueno, Guise, perdóname, tú que me acoso. ¿Qué pasa? ¿Ahora estás loca? Kaila, quiero saber por qué me sacaste mi osito. ¿Qué osito? Ese que está acá. ¿Pero este osito de Matías? Sí, y se lo regalé yo. Mirá, Micaela, si vos tenés algún problema con tu novio, te digo que no te metas con los novios de las demás. ¿Entendés? ¿Qué decís? ¡Buenas! Chicas, por favor, firmen acá. ¿Qué es esto? Esto es para hacer una reunión. ¿Y desde cuándo juntan firmas para hacer una reunión? Desde hoy, salcito. Es para salvarle la vida a Saverio. A ver, dame. No, si se firma yo no. ¿Qué pasa a esta piba? Ni le dije que era para hacer una huelga de hambre. Pará, Mica, yo te puedo explicar. Vení. No, no puedo. Tengo que hablar con Guise. Che, le calientas a ver que no van a comer. Yo todavía no empecé y ya me estoy muriendo de hambre. Esta no la dejo por nada. Esta me la llevo yo. Yo la abierta. Eh, digo, papá. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Qué haces acá? ¿Y te falta el bolso o todo? ¿Dónde están tus cosas? Es que cuando empecé a guardar las cosas, me entraron dudas. ¿De qué dudas? ¿De qué? ¿Cómo vamos a hacer para vivir juntos? Siempre nos llevamos a las patadas. Pero la sé. Bueno, pero eso era antes. Antes, claro. Pero yo no sabía que vos eras mi hijo. ¿Entendés? Vos y yo seríamos imparables seríamos con... Mi hijo, ¿qué va? ¿Por qué es la vida después? ¿Qué va? Mi pibe, ¿eh? ¿Estás contento, sí? ¿Te desean papá? Imparables seríamos, te juro. Mira, claro que estoy... ¿Cómo no? Sí. Con lo que vos sabés de Mechanic, que lo que yo sé de... Digo, la experiencia que tengo en todo esto, vos sabés lo que podríamos hacer nosotros, sería... ¡Ja! Imaginante, sería lo... Imparables. Claro. Y aparte tenemos plata encima, mirá. Sí. La plata... La plata. Sí. Quiero que la guardes vos. Sí. Bueno, buscate al bolsito, vamos, dale. Apúrate, apúrate. Guillermo, vamos, hijo, vamos. Apúrate, dale. Dale. Quiero, papá. Anda a buscar el bolso, ¿verdad? Anda, pasa, pasa. Anda, anda a buscar el bolso. Dale, anda. Bien, porfirio un lugar sin nadie en este hogar de porquería. ¿Qué tanto misterio? ¿Qué pasa? Te tengo que mostrar algo. ¿Por qué tenemos cordialidad en la huelga? ¿Sí o sí? Bueno, ¿qué pasa? ¡Shh! ¿Pero por qué tiene que ser de hambre, Roña? Porque nos estamos jugando a muerte. Eso, y porque por Saberio nos jugamos enteros. Ah, pero no podemos comer nada de nada. Y hasta que Martirio no vuelva a contratar a Saberio, ¿no? Bueno, ¿están de acuerdos? Sí. Sí, vamos, dale. Y oye, ¿para qué hacen una huelga si son todos muertos de hambre? Dale, deja, Martina, vamos. ¿A dónde? A un lugar donde podamos estar solos, dale. Bueno, ahora que están todas las firmas, estamos fritos. Ya no podemos comer más nada. Pensándolo bien. ¿Qué pasa, Roña? ¿Por qué no hacemos una comida de despedida? Así después le damos la huelga con todo. Miren con lo que podemos empezar. A ver, lo tengo acá. Con esto. No, 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 Roña. Desde ahora, cero comidas. Hola. Hola. Un tesoro. Llegaste. Hola. 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 ¿Cómo andás tanto tiempo? Hola. 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 ¿Cómo andás? Les presento a mi novio Mosca. ¿Mosca? Eh, no, perdón, Cristian. Ah. Mi tío Norberto. Hola, Cristian. Clara. Hola, ¿qué tal? Aida y Francisco. Hola. Hola. ¿Qué tal? Son muy oportunados. Mi sobrina es una chica muy codiciada. Pero, ¿cómo estás, muchachos? Adolfo, ¿cómo le va? Viste, yo sabía que tarde o temprano todo se iba a arreglar. Así es. Y la verdad que ustedes dos van a terminar casados. Acordate lo que te digo. Bueno, bueno, mis amores, ¿qué les parece si nos vamos a acomodar? Ahí está, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, chicos, vamos. ¿Viste qué simpáticos que son mis parientes? La verdad que me sorprendieron. Y yo te voy a sorprender a vos. ¿Qué? Te tengo una sorpresa preparada, que te va a encantar. Por favor, Martírio. Le prometo que a Zafo la vamos a recuidarte. Por favor. Nadia, no insistas más porque me voy a molestar y voy a terminar regalando a esa tortuga. No, 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 no la regales, por favor, a Zafo, no, no. ¿Le pasa algo? Me robaron. ¿Qué? Me faltan cosas. Yo no toqué nada, ¿eh? No, no. Ya sé que no fuiste vos. Pero alguien tuvo que haber sido. Y yo voy a averiguar quién fue. Chicos, me voy con Shisho. No será el mejor padre del mundo, pero es el mío y quiero conocerlo. Perdonen que no me hayáis pedido de frente. Es que no sé cuánto tiempo me voy. Si me llevo mal con él, vuelvo y listo. Aunque, si me va bien, te prometo que vuelvo a hacer una despedida con todo. Los quiero mucho. Niña, ¿dónde vas? Te vas así, nada más. Sí. Sí, con Shisho las cosas están bien. Quiero conocerlo. La mejor forma de hacerlo es... Nos voy a dejar juntos. Me parece muy bien que hayas hablado con Eli. Y estoy recontenta todo lo que estás viviendo. Pero... ¿Pero qué? Pero tenés que tomarte un tiempo para pensarlo. ¿Qué? Yo ya lo pensé. Ahora recuperé a mi papá. No lo quiero perder. ¿Y no te parece que cambió muy de golpe? ¿Qué me quiere decir? No sé, tengo miedo a que te vayas muy ilusionado. Y que después Shisho te haga sufrir. No sé, por lo menos decirle a Belén y a los chicos. Micaela, ya sé lo que pasaría. Cuando les diga van a querer retenerme. Yo no quiero, Micaela. Me voy. Prometeme que... Que no vas a decir nada. Por favor, Micaela. Prometelo. Te lo prometo. Gracias. Chao. Chao. Perdóname, Guille. ¿Me podés decir qué pasa? Shhh. No quiero que nadie nos escuche ni nos vea. Mira, yo te lo iba a decir antes, pero siempre nos interrumpí algún Gil. ¿Me querés pedir un beso? Bueno, si me lo decís así, te lo voy a pedir. Pero es otra cosa. Te voy a dar una lección. Mira. ¿Robaste martirio? Sí. ¿Pero cuándo si estuviste todo el tiempo conmigo? Cuando te diste vuelta a buscar el camisón. Sí, rápida, ¿eh? No, sos un idiota. Mirá si martirio se entera. ¿Pasa conmigo? Nada. Le decía a Juan Martín cómo cambiaron las cosas de que usted llegó. Ah, ya te dije una vez que no me gustan las obsecuentes. Perdón, no quise ofenderlo. Alguien me robó algunas cosas. ¿Ustedes vinieron algo sospechoso? No, no. Nosotros no nos movimos de acá, no. ¿Usted, jovencito, ya es hora que se vuelva a su casa? ¿Y vos, Martina? Hiciste una despedida demasiado larga. Ya vamos a hablar de eso más adelante. ¡Sos un idiota! Casi nos agarra. ¿Pero qué te pasa, nena? ¡Andá y devolvélo ya! Mirá, si querés, devolvé todo vos, nena. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Tomá. ¡Juan Martín, vení para acá! ¡Juan Martín, no me dejes sola con esto! ¡Juan Martín! Dios. Hogar, paredes blancas. ¿Qué es ese ruido? Son mis tripas, no doy más del hambre. Bueno, Ron, ya vos no comenciste a hacer esta huelga de hambre por Saverio. Eso, ahora no te vas a arrepentir. No, no, para nada, no, no, no voy. ¡Hola, chicos! Miren, todo lo que les traje acá. Comida riquísima y sanísima al mismo tiempo. Y pueden comer todo, todo lo que quieran por primera vez. A ver si así nos ponemos de acuerdo y me empiezan a obedecer. Y nos hacemos todos muy, pero muy amigos. No, señora, nosotros no vamos a comer nada de eso. ¿Qué? Estamos haciendo una huelga de hambre. Hasta que Saverio no vuelva como cocinero no comemos. ¿Y vos tampoco vas a comer? Yo, eh... Ay, qué lástima, porque justo te iba a preparar un pollito al horno, sin piel. Bien adobadito, con ajito, aceitito de oliva, doradito, todo crocantito. ¡Qué rico! Pero no, 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 no voy a comer nada de eso. Ya escucho a los chicos. Hasta que Saverio no vuelva a cocinar acá, nadie va a comer en el hogar. Vámonos. Bárbaro el servicio, chicos. ¿No les parece? La comida es prequisita, ¿no, del fil? Sí. ¿A vos te gustó, Cristian? Sí, sí. Todo muy rico, sí, señora. Bueno, me alegro. ¿Cuánto falta para irnos de acá? Tené paciencia, mujer. Bueno, Delfín, ¿cuál es esa noticia tan importante que tenés para darnos? A ver. Eh, bueno. Eh, yo... Dale, hija, habla. Párate. ¿Qué pasa? Vos parate, dale. Parate, Cristian, por favor. ¿Qué pasa, Delfina? Decime. Ya te vas a enterar. Sí. Bueno, hoy es un día muy importante para nosotros dos. Estos anillos representan todo lo que nos queremos. Por eso decidimos usarlo para que sepan que lo nuestro va realmente en serio. Delfina, ¿qué dices? Te quiero mucho, mosca. Papá, 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 ¿estás listo? ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Te ibas a irse al despedirte de mí? Por favor, nunca te olvides de nosotros. No, no, no. ¿Cómo olvidar? No. ¿Y vos? Vos sos una buchona. Yo no quería llorar. Cristian, cuando vos me contaste que si yo era tu papá, no me metí porque vos no quisiste. Pero ahora me parece que tendría que hablar con él. No, no. Sí, Cristian, no. Sí, si te vas a ir con él, quiero estar segura de que vas a estar bien. Pensá que vos sos como un hijo para mí y quiero estar tranquila. ¿Cómo estás? Papá, hay alguien que te quiere ver. Papá. Guille, no nací para vivir en familia. Ya una vez me escapé y si bien no estoy orgulloso, yo no sé vivir de otra manera. Lo siento mucho, pero con la plata que me diste puedo intentar empezar de nuevo. Por un momento creí que podría funcionar en serio, pero la verdad es que yo soy como me conociste. Y vos sos todo lo contrario. Vos sos como tu mamá. Yo a ella no la iba a hacer feliz y estoy seguro que a vos tampoco. Perdóname, hijo, perdóname, a esta altura yo no voy a poder cambiar. Gracias por todo y espero que vos sí, que vos sí puedas ser feliz. No, 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 no puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasa, Guille? Mi papá le fue.